Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, amigos, a un nuevo programa de Anutricional TV. Los recibo en mi consultorio. Soy Mariana García Sarkis, nutrióloga y health coach. Ya estamos a jueves, ya se está acabando nuestra semana y bueno, pues estoy aquí nuevamente con todos ustedes, lista para compartirles mucha información sobre nutrición, sobre control de peso y alimentación limpia. Vamos a cerrar aquí para que nos escuche porque empieza a entrar un poco de ruido. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Gracias de verdad por estar aquí conmigo un nuevo día. Gracias, lo estoy haciendo directamente por Facebook Live, así es que gracias a todos los que están entrando en este momento. Si gustan ver estos programas en vivo, me pueden ver a las 12 del día horario de la Ciudad de México aquí en mi perfil Anutricional MGS. Aquí los espero y también los pueden ver posteriormente por repetición en el área de videos o en mi canal de YouTube Anutricional TV. ¿Cómo están? Pues hoy vamos a empezar con un programa que me han pedido. Ya he hecho anteriormente otros programas y videos hablando un poco sobre lo que es la ansiedad, la ansiedad por comer alimentos que no debemos o alimentos que no son muy nutritivos, pero quise el día de hoy volver a tocar este tema para darles así como un poquito más de tips de qué hacer al respecto. ¿Sale? Así es que bueno, pues si les gusta los invito a compartir. Ya saben que de esta manera ustedes así me ayudan compartiendo los programas, pasando la voz para que más gente los pueda ver. Y bueno, pues vamos a dejar sus comentarios, sus likes y sobre todo de dónde me están viendo porque me encanta conocerlos. Bueno, vamos a empezar. Les tengo varios tips que pues sé que de entrada les van a funcionar mucho, pero quiero que sepan que el que nos dé ansiedad, el que tengamos estas ganitas de comer ciertas cosas, no es por falta de control o porque es que no tengo, no sé cómo hacerle, verdaderamente no puedo controlarlo. Pero no, esto es algo fisiológico, esto es algo que nuestro cuerpo en verdad no los pide. Y para que ustedes entiendan más que nada qué es lo que sucede, es todo a nivel hormonal. Nosotros empezamos el día desayunando, ¿no? Y si nuestro desayuno es muy rico en azúcares, en carbohidratos, sobre todo carbohidratos refinados, que son, bueno, espero que estén haciendo su reto que les puse esta semana justamente hablando de carbohidratos refinados, los íbamos a quitar, pero si estamos consumiendo pastelitos, donitas, cereales muy azucarados y estamos metiendo pues endulzantes de este tipo como cajeta, como Nutella, ¿no? Y estamos tomando refrescos que no son naturales, por ejemplo, este tipo de refrescos. Pues, ¿qué va a suceder? Va a entrar mucha glucosa dentro de nuestro cuerpo, va a entrar muchos azúcares y carbohidratos y en el momento que nuestro cuerpo, nuestro cerebro detecta que hay esta cantidad tan grande, acuérdense muy bien que si dejamos que todo este azúcar, a fin de cuentas se convierte en azúcar, se quede en nuestra sangre, en nuestro torrente sanguíneo, pues, ¿qué va a suceder? Que nos vamos a terminar convirtiendo en personas con diabetes. No queremos eso. Queremos que todo el azúcar llegue hasta nuestras células para que se pueda utilizar como energía. Pero, ¿qué sucede cuando, pues, entra toda esta cantidad de azúcar, el cerebro le manda una señal a nuestro páncreas para que produzca insulina? Y como siempre les he dicho, la insulina es el portero que va a traer la llave maestra para abrir nuestras células y que entre esta glucosa en ellas y así pueda trabajar muy bien. Cuando nosotros consumimos estos azúcares o estos carbohidratos en exceso o tienen un índice glucémico muy elevado, el índice glucémico es la velocidad con que se van a absorber. Si es muy alto, por ejemplo, en todo este tipo de azúcares o consumimos grandes cantidades de fruta pensando que, pues, es que es fruta y me voy a desayunar un cóctel gigante y a lo mejor es así como un platón de este tamaño y le puse además miel y luego además le puse granola, pero es que es nutritivo porque es limpio y es clean. Sí, sí, pero tenemos que tener moderación, no porque sea fruta nos vamos a comer una sandía entera, tenemos que cuidar la cantidad. Entonces, si nosotros cuidamos la cantidad, cuidamos que sean alimentos de bajo índice glucémico y además de todo no abusamos de alimentos refinados, pues vamos a tener un desayuno, una comida o una cena bastante buena donde no vamos a tener esa cantidad de glucosa entrando al cuerpo. Ahorita les voy a explicar más, no se preocupen. Ok, si sucede todo esto, ¿qué pasaría? Se va a utilizar lo que se necesita dentro de nuestras células, pero va a quedar mucha glucosa, mucha azúcar por ahí circulando por la cantidad tan excesiva de carbohidratos que consumimos, ¿no? Y entonces, pues, no va a haber de otra sino mandar toda esta azúcar en el estacionamiento a el segundo piso, que en este caso serían nuestras células adiposas, donde se guarda como grasa y donde termina cambiando nuestro perfil de lípidos y terminamos teniendo índices de triglicéridos y de colesterol más elevados. Así es que, ¿qué tenemos que hacer para evitar que todo este rollo suceda y terminemos? Además, ahí les va donde entra la ansiedad. Ahora, cuando nosotros guardamos todo esto, ya sea en nuestras células o como células adiposas dentro, terminando en grasa, por ejemplo, ¿qué sucede? Que va a bajar ahora nuestra glucosa en sangre muy, 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 muy abajo, porque produce tal cantidad de insulina que no va a dejar que tenga sobre los 80 a 100 miligramos por decilitro de glucosa, que es lo ideal que tengamos siempre, ¿ok? Cuando empieza a bajar tanto, pues, ¿qué sucede? Que el cuerpo detecta que hay un bajón de azúcar, hay hipoglucemia y tenemos dolor de cabeza, tenemos mareos, tenemos sueño, tenemos ansiedad, tenemos irritabilidad. ¿Y qué hacemos? Vamos, rápidamente se van a la tiendita más cercana y se compran un jugo, se compran uno de estos, o se compran un refresco, o ¿por qué no? Pues terminamos comprando un gasito o un pastelito porque nos bajó el azúcar y nos sentimos muy ansiosos, ¿ok? ¿A cuántos de ustedes les ha pasado esto? Por ahí déjenme sus comentarios. Así es que, sí es importante nada más que tomemos en cuenta que esta ansiedad no es nada más porque sí, ¿ok? No es nada más porque no tengo ese control, no tengo esa fuerza de voluntad. Se debe a que hubo un bajón de azúcar, se debe a que nuestra comida anterior lo más probable es que abusamos de la cantidad de carbohidratos y consumimos en exceso y lo único que tendríamos que hacer en este caso es cuidar que no esté subiendo tanto nuestra glucosa en sangre y que no estemos consumiendo tantos alimentos que produzcan estos picos de insulina y también, pues, de azúcar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Número uno, vamos a cuidar la cantidad de carbohidratos que estamos consumiendo, ¿ok? ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo que yo siempre les recomiendo. No consuman más de dos carbohidratos por comida, ¿ok? ¿Cuáles podrían ser en este caso? Dos carbohidratos es un plátano. Dos carbohidratos sería un mango pequeño o la mitad de un mango. Y una taza de fresas. Estos serían dos carbohidratos. O en un momento dado, por ejemplo, podríamos hablar, las leguminosas tienen carbohidrato y tienen proteína. Eso es un hecho. Otro ejemplo podría ser a lo mejor dos panes. Dos panes integrales. Dos panes negros en un momento dado. Pero también tenemos que cuidar el tipo de carbohidrato porque no nada más es no comérmelo, sino también es consumir carbohidratos que no estén refinados, que no sean blancos, que no estén procesados. Todo esto que ahorita yo les enseñé son carbohidratos enteros, que tienen su propia fibra. Y la fibra lo que va a hacer es detener justamente la velocidad de absorción, que no entre tan rápido este carbohidrato dentro de mi cuerpo y que no tengamos esos picos tan fuertes de insulina y de glucosa. Y que al rato nos baje tanto el azúcar que tengamos ansiedad y queramos estar comiendo, ¿ok? Ok, ahora otra cosa importante, no malpasarnos, porque a veces ahí les va. Cuando nosotros estamos consumiendo grandes cantidades de alimento, después decimos no, mañana no voy a comer. Mañana voy a definitivamente nada más voy a desayunar y voy a cenar. Luego creemos que esa es la mejor dieta, el no comer y el nada más consumir una comida al día. Pues, ¿qué creen? Que esto es lo peor que podemos hacer. Lo que yo siempre les sugiero es hacer sus tres comidas principales, desayuno, colación, cena y además hacer dos comidas intermedias, que es una colación a media mañana y a media tarde. Si ustedes hacen esto, vamos a tener un lapso de dos a tres horas entre cada comida. Y eso va a ser lo suficiente para que su cuerpo esté obteniendo el combustible que necesita y le estemos dando en cantidades moderadas estos carbohidratos, ¿ok? Si yo quiero reducir de peso, yo les sugiero solamente consumir un carbohidrato por comida, que podría ser una taza de fruta o una pieza de fruta o una tortilla, media taza de arroz, media taza de pasta, media taza de frijoles. Entonces, esto sería lo ideal, a las tres o cuatro horas yo voy a volver a comer, le vuelvo a dar ese carbohidrato. Así es que el cuerpo va recibiendo la cantidad que va necesitando sin que le lleguen unas cargas impresionantes porque desayuné a las ocho y vengo comiendo por ahí de las cinco. Ya estoy cansado, ya estoy enojado, me duele la cabeza, me siento mal, traigo ansiedad y lo más probable es que voy a terminar comiendo lo que me pongan enfrente. Aunque sea la cesta de pan, me la voy a devorar. Así es que mucho cuidado. Otra cosa importante también es tratar de siempre balancear sus carbohidratos. A pesar de que en ocasiones no podemos consumir carbohidratos de bajo índice glucémico siempre, como por ejemplo, el plátano no tiene un índice glucémico bajo, es un índice glucémico más elevado, va a entrar mucho más rápido sus azúcares, se van a convertir en glucosa mucho más rápido y probablemente pueden convertirse en grasa si abusamos de la cantidad. Entonces, ¿qué les recomiendo yo cuando llegan a comer algún tipo de alimento así? Es que lo balanceen con alimentos ricos en proteína y también en grasas saludables. O sea que si yo me como un plátano, que aquí ya son dos, acuérdense, me tengo que comer también una porción de proteína o en un momento dado hasta dos para nivelar y balancear este carbohidrato. ¿Qué va a suceder cuando se mezclan estos dos dentro de mi cuerpo? Que el índice glucémico de este se va a promediar con este, que prácticamente es nulo porque no contiene carbohidratos y se va a volver de índice glucémico medio o inclusive bajo. ¿Ok? Este es un gran tip que les doy y esto es lo que yo les enseño dentro de mis nutri-retos a mis retadores. Así es que siempre que ustedes hagan esto, por ejemplo, aquí les va otra opción, pensemos que, ah bueno, pues simplemente las leguminosas. Las leguminosas se van a utilizar muy diferente en mi cuerpo, sus carbohidratos no van a ser estos picos locos de azúcar o de glucosa en mi sangre porque ya vienen de forma natural balanceados. Ya tiene carbohidrato y ya tiene proteína de forma natural. Lo mismo sucede con las lentejas o con la quinoa, por ejemplo, en un momento dado o inclusive con la avena. La avena tiene también un poco de proteína, no sé si lo sabían. Así es que esto es lo que va a ayudar muchísimo. Otra cosa, por ejemplo, podrían en un momento dado desayunarse un nutri-jugo o un nutri-smoothie y a este le van a poner fruta, pero también le van a estar poniendo proteína de forma vegetal. Por ejemplo, igual los cacahuates, nueces, almendras o semillas de cáñamo que muy comúnmente les estoy recomendando. Ok, entonces esto es algo que también les va a servir para que no tengamos esos picos tan fuertes, para que no estemos consumiendo alimentos que nos provoquen esta ansiedad. Ahora, hay otros tipos de ansiedad que es también ansiedad emocional, que a veces traemos problemitas, a veces nos sentimos así como con preocupaciones y terminamos comiendo alimentos que nos van a hacer sentir bien. Porque acuérdense muy bien que en ocasiones también este tipo de ganas de comer dulce o de comer cosas crujientes viene por llenar algo que traemos por ahí. ¿Qué les recomendaría yo en este caso? Número uno, canalizar esta ansiedad hacia otro tipo de actividad que les quite un poquito el estar pensando en eso. Algo que les guste hacer, si les gusta salirse a caminar, si les gusta leer un libro, ver una película, estar con sus hijos, irse al cine, esto les puede ayudar muchísimo. Pero no caigamos en el círculo vicioso de estar consumiendo alimentos que nos provoquen más picos de glucosa por el hecho de ir curando esta ansiedad emocional. Mucho, mucho cuidado. Entonces, bueno, espero que todo esto les sirva. Recuerden una vez más que empezar el día de la mejor forma es no consumir alimentos refinados. Empiecen con su nutrijugo, consuman a lo mejor un nutri smoothie o una avenita que ya tiene fibra. Pueden consumir en un momento dado también unos huevitos con verduras, a la mexicana, pueden comer una tortilla de maíz. Y no empiecen desayunando un café y un pan de dulce porque créanme que el azúcar se les va a subir hasta el cielo y al ratito ya van a tener hambre y van a optar por irse a comprar uno de estos y uno de estos. Y otra vez su glucosa vuelve a subir muchísimo. Y ahora otra cosa y les va importante. Cada vez que yo tengo esos picos de azúcar, que entra mucha azúcar de un jalón, yo estoy guardando grasa. Acuérdense de eso, importante. Y cada vez que yo guardo grasa, también hago que mi perfil de lípidos, colesterol y triglicéridos se modifique y empiece a aumentar. Aumenta el colesterol malo y baja el colesterol bueno. ¿Ok? Sí pueden, créanme que pueden. Sigan todos estos tips y les prometo que van a haber grandes cambios en cómo se van sintiendo. Les recuerdo que tenemos el nutri reto semanal que hice lunes. Les voy a dejar en un momento la liga para que puedan entrar y checarlo. Háganlo. Espero que lo estén haciendo. Vamos a ver el lunes que me cuenten qué tal les fue, cómo se van sintiendo. Y por último les recuerdo que el próximo lunes 12 de febrero todos vamos a hacer el Clean Detox de 7 días. Voy a dedicar toda la semana a este nutri programa que tengo ya disponible en mi página. Ya está por ahí en la descripción para que puedan ustedes con un gran descuento adquirirlo. Tiene un costo de 200 pesos. Normalmente tiene un costo de 250. Así es que los invito a ya tenerlo para que puedan ir comprando todo y estemos listísimos. Voy a estar explicándoles durante lunes a viernes justamente cómo hacerlo. Voy a estar contestando dudas aquí directamente con ustedes. Me va a encantar que seamos muchísimos los que estemos haciendo este Clean Detox. Les va a servir para desintoxicar, pero también les va a servir para reducir peso y medidas. De verdad, vale mucho la pena. Incluye recetas deliciosas, nutrijugos, nutri smoothies, ensaladas. Les va a servir y además es una probada para que vean cómo es que manejo yo mis nutri retos. ¿Ok? Un gran beso. Que estén súper bien. Gracias por compartir. Gracias por ser parte de mi gran familia Clean. Y nos estamos viendo mañana con un Pregúntale a Mariana. Que estén muy bien. Bye.